Miembros del ejército y del G2 ocuparon dos pacas y media de un vegetal presumiblemente marihuana ocultos debajo del capó de un motor de una jipeta color rojo en el puesto Los Quemados en Valverde. Al ordenarle el alto en el referido puesto de chequeo militar, el conductor de la jipeta intentó evadirlo a alta velocidad y dos kilómetros más adelante perdió el control del vehículo deslizándose en unos matorrales en el tramo carretero Los Quemados, Mao, desde donde emprendió la huida. Al requisar el vehículo fueron encontradas las pacas en el compartimiento del motor con un peso aproximado de 25 libras por lo que se requirió la presencia de representantes del Ministerio Público y de la Dirección Nacional de Control de Drogas para los fines de ley procedentes.